Si a misa fueras un día, no quiero que te confieses No quiero que te confieses, si a misa fueras un día Porque no me gustaría, que lo hicieras tantas veces Al cabo que siendo mía, no es pecado que me beses Triste, triste, mi corazón estará Por una joven que yo amo, que se llama Soledad Mi corazón pobrecito, preso lo tienes allá Preso lo tienes allá, mi corazón pobrecito Castígale su delito y dale la libertad Él te pagará solito y en buena conformidad Triste, triste, mi corazón estará Por una joven que yo amo, que se llama Soledad Yo viví en una nubería, como que quería llover Como que quería llover, yo viví en una nubería Le dije a la vida mía, no nos vaya a suceder Como los que se querían, y ahora no se pueden ver Triste, triste, mi corazón estará Por una joven que yo amo, que se llama Soledad Música